a la lectura desde edades tempranas. Para esas personas dedicadas a custodiar las puertas del mundo de los libros es el agasajo de los lectores agradecidos. Llega el día del agasajo para quienes custodian el acceso a la luz. Nos entregamos hoy a degustar el texto en el recinto custodiado por los soldados de Minerva. Palpamos el cariño de una mano que acaricia la cubierta, coloca un marpete, hace una ficha o busca el dato preciso sobre un autor porque a un usuario puede hacerle falta. Y los vemos hacer en el silencio casi de claustro religioso con la sonrisa ante el que llega precisando un ejemplar que sabe allí, en la fila 3 del bloque Historia de Cuba. Esa ciudad de libreros y estantes se ha vuelto su lugar feliz. Muchos amigos los saludan desde los anaqueles y el padre Antonio Bachilleri Morales sonríe con orgullo por esa profesión. Se trata de los bibliotecarios, artífices de esa aventura de viajar desde el puesto, aeromosos de un vuelo en el que la imaginación los lleva lejos y en el aterrizaje nos devuelve mejores. Silencio en la sala de lectura. Nos parecen avientes de todo el saber, creciendo ahora en plataformas digitales y repensando ese pasillo nuevo donde ahora el libro es la pantalla con igual contenido. De su mano, los niños descubren la delicia de una lectura. Con ese gesto a veces triste de quien se sabe incapaz de leerlo todo. Y se quedan allí, con la vista en un libro o en el catálogo de autores, levantándola de vez en cuando para garantizar que en la sala haya silencio mientras sus corazones gritan de emoción en una aventura nueva o se agitan en la trama de una historia de amor. Desde Artemisa, Reynier del Pino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.